Eso, más arriba, perfecto, manténla ahí. ¿Y cuándo va a acabar la película? Ahora, cuando acabe la canción, dale. No puedo hacer las cosas antes. ¿Qué? Me emociono por ver esta película. ¿Dónde vengo? Soy un ser que ve y lo ve todo extraño. Con tu mano firme sobre mi espalda, mi vida se imprime el son de una guitarra. Yo no sé por qué dice de dos. Me estoy cansando a mí. Soy un ser que ve y lo ve todo extraño. ¿Por qué no estoy firmeando yo? ¿Por qué no estoy firmeando yo? No soy un ser que ve y lo ve todo extraño. Esperá. Ya me cansé de comer miel. ¿De comer miel o de filmar? Estiré. Estiré.